Amigos de Etcétera, hoy damos inicio a un segmento que es una edición especial y estoy con una invitada de lujo. En Etcétera Mundialista hoy tenemos a Laura Variati, chambeadora de venado. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar platicando algo del fútbol porque ella la primera vez en la primera entrevista ya les habíamos contado que ella es fisioterapeuta y estuvo trabajando o está trabajando con Deportivo Xuchitepeques, entonces ya nos va a contar un poquito de eso, pero primero quiero que le mandes un saludo a las cámaras de Etcétera para que vean este vídeo. Sí, de verdad que vean este vídeo y vean el nuevo proyecto de lo que es chambeadora de venado, ya que no ven a la mujer como una figura por la belleza exterior que presentan las mujeres, sino también por el profesionalismo y su capacidad intelectual, entonces no se lo pierdan. Eres una mujer guapísima, de Venezuela, ¿verdad? De Venezuela, pero primero, hoy dimos inicio al mundial y queremos saber a qué equipo le va Laura Variati. Yo le voy a Uruguay, siempre, a Uruguay. A Uruguay, desde todo. Lo que pasa es que mi papá es uruguayo y sabe, eso como que va de padre a hijos. Hay raíces. Sí, hay raíces, entonces de verdad que para mí en el mundial, Venezuela nunca ha llegado al mundial, llegará el momento que ellos puedan estar en un mundial, que pisemos este gran esfuerzo que se pueda lograr llegando al mundial en una categoría como esta, pero bueno, gracias a mi padre tengo las raíces de Uruguay y bueno, este equipo siempre me ha gustado. Vamos a irnos un poco a los inicios. Laura Variati comenzó como jugadora de fútbol profesional en Venezuela. Sí, jugué desde los 15 a los 16 años en la selección de Venezuela. Por cierto, el equipo de allá se llamaba la vinotinto, el equipo de nosotros era la camisa vinotinto con el chor blanco, pero llegó el momento que ya me gradué del liceo y tenía que ver qué iba a estudiar o qué profesión iba a ejercer, entonces decidí estudiar la fisioterapia, te soy sincera, siempre quise ser médico traumatólogo, conocí la carrera de fisioterapia por mi abuelita, empecé estudiando, no sabía qué era la fisioterapia, luego que fui estudiando supe que era el análisis del movimiento del cuerpo humano, ya que esta carrera es puro análisis, no es mucha, como se dice en Venezuela, caletre, leer y leer, sino que tú tienes que analizar los movimientos del cuerpo humano y siempre en la medicina van saliendo lesiones y técnicas nuevas para el control de tratamientos, entonces de verdad que me casé con mi carrera y mi rama es la parte deportiva, entonces ya que no pude practicar fútbol profesional, bueno, lo hago como un hobby y estoy acudiendo con mi carrera también. Hay lesiones dentro de los futbolistas que son muy comunes, ¿verdad? Tenemos varios futbolistas muy conocidos, ¿verdad? Que han estado lesionados y todo, y todo lleva un proceso, ¿verdad? Tanto de la curación, digámoslo así, ¿verdad? Y luego la recuperación para que ellos puedan volver a jugar. Los futbolistas, hay muchos futbolistas que no toman en cuenta lo que es el estiramiento antes de realizar un deporte y eso es muy importante, elongar la musculatura y calentarla para que no haya una lesión muscular, por eso es que nosotros los fisioterapeutas como tal, cuando estamos en esta rama, lo mío que es el fútbol, se hace un plan de prevención antilesiones, no se va a quitar al 100% que los jugadores en el campo presenten una lesión, pero sí baja un 50% para prevenir estas lesiones. Las lesiones más comunes en el fútbol son contracturas musculares, esginces, fracturas, se ve de todo un poco. En el partido de hoy creo que no hubo ningún lesionado, ¿verdad? Pero sí hay varios, platicábamos de Neymar, ¿verdad? Que él acaba de salir de la recuperación de una lesión. Sí, Neymar está presentando problemas con la rodilla, hay que ver qué grado tiene la lesión, si es aguda o está ya crónica, porque dependiendo de cómo esté la lesión es que se va a colocar un tratamiento, y bueno, lo importante de todo tratamiento en el ámbito de la fisioterapia es que uno tiene que hacer un tratamiento básico que es el antiinflamatorio. Las personas cuando uno le hace el tratamiento antiinflamatorio, bueno, dejan de ir a las terapias porque ya se siente bien, es solo una mejoría, no es que está 100% curado. Entonces viene la etapa del fortalecimiento, que es la más importante. Hay que tomar en cuenta esto, que los jugadores tampoco a veces toman en cuenta estas cosas y ya cuando uno hace la terapia antiinflamatoria ya dejan de acudir a la terapia. Cuando vemos los partidos en el mundial vemos una previa del calentamiento. ¿Esto es ya después de haber hecho el estiramiento? O sea, ellos hacen un estiramiento previo. Se hace el estiramiento primero y luego se hace como un pequeño circuito para poner en activación los grupos musculares. Pero también es de lógica que luego que se termina un partido de fútbol se debe estirar también la musculatura, ya que la musculatura se encuentra muy fatigada después de un partido de fútbol. Lo que tú realizas tiene bastante trabajo, es con tus manos, ¿verdad? O sea, porque tienes que realizar terapias, digamos, de masaje. Sí, hay terapias con agentes físicos, que son los aparatos. Hay terapias manuales que a veces los agentes físicos, aunque no se crea, no se logra lo que se busca en el metabolismo de cada persona, porque el metabolismo de cada persona es diferente. Entonces, se utiliza la terapia manual como miofacial, liberación de nódulos musculares. Hay muchas técnicas manuales. La plataforma chambeadora Venado 2018, que Laura Variati es la primera chambeadora, nos trae algo bien importante, que es resaltar el trabajo de una mujer, además de hermosa, pues un gran trabajo que realiza. O sea, pues comentábamos que tú eras, trabajas, ¿verdad? Para el Deportivo Xuchitepeque. Sí, trabajo para el Deportivo Xuchitepeque. Ahorita comienza una nueva temporada y está en negociación todavía. Sí hemos practicado o hablado como tal, pero no se ha hecho algo concreto. Para mí algo concreto es ya cuando uno tiene un contrato. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque también tengo otras propuestas de trabajo en equipos de Liga Mayor. De verdad no quisiera dejar a Xuchi, porque mucha gente piensa que bajó a Primera División, entonces la gente dice no, bajó a Primera División, ya Laura no va a estar, va a llegar a otro equipo de fútbol y van a bajar otras a Primera División, entonces no. A mí me gustaría seguir con el Xuchi. Y si hay una buena organización en la directiva y jugadores en el campo, el técnico, yo pienso que en un año ya Xuchi vuelve a la Liga Mayor. Es de resaltar mucho que en un juego, digamos, o en un equipo donde solo hay varones, porque regularmente aquí en Guatemala todavía, en la parte deportiva del fútbol, creo que todavía somos algo machistas, ¿verdad? Y es bien agradable ver a una mujer que realiza este tipo de trabajo y que convive con todos los muchachos, con todos los jugadores. Yo me siento muy feliz y contenta porque pienso que en la rama de la fisioterapia, en el ámbito del fútbol, yo fui la que rompió ese tabú. Entonces ya han llegado fisioterapeutas en Xela, en Siquinala, después que sucedió esto acá en Guatemala y pienso que una mujer puede lograr lo que también los hombres hacen. Entonces no entiendo cuál es el machismo o cuál es el tabú hacia las mujeres. Esta sería, digamos, como la clave de lo que es la plataforma chambeadora de venado, ¿no es así? Sí, de verdad que sí. Me siento muy feliz porque yo en Venezuela trabajé siete años como modelo, pero como siempre en las marcas de licor agarras a la mujer, ok, te pegan en una ficha y solo te ven por tu belleza. Entonces esta campaña es como diferente. Primera vez que lo estoy haciendo, que toman a la mujer no solo por la belleza, sino también por su parte intelectual y el profesionalismo. Y ahora, Laura Variati, ¿cuáles son los proyectos que tienes ahorita en puerta? Y cuéntanos cómo esta plataforma chambeadora de venado viene a su segunda parte. Bueno, ya en la segunda parte de venado, otra vez volví a ser la chambeadora de venado, me siento muy feliz. Pienso que esta campaña ha sido un éxito y, bueno, la próxima chambeadora que siga inculcándole a las personas, a las mujeres, que no solo te busquen por lo que tú eres, que solo te ven bonita o que piensan que porque eres bonita no tienes un cerebro o no sabes hablar, sino que también inculque lo que es el profesionalismo y tu parte intelectual, porque eso es muy importante. Entonces pienso que si esto sigue siendo un éxito, el tabú del machismo se va a ir como bajando un poco. De veras, estamos muy agradecidos que nos hayas brindado esta entrevista, de veras, en exclusiva para Etcétera. Y nuevamente el saludito para las personas y para que vean el mundial y que vean también la plataforma chambeadora de venado. Sí, de verdad que no se pierdan el mundial porque esto es una experiencia que es cada cuatro años, hay que vivir la emoción entre amigos, entre familia, pienso que también el mundial se presta para unirse más entre amigos, entre familiares o si has tenido discordia con alguno de tus amigos o seres queridos, esto sirve también para eso. Y no se pierdan en las redes sociales Aguardiente Venado en Instagram y Aguardiente Venado en Facebook, las cosas nuevas que se van a estar colocando ahí sobre lo que significa la campaña de chambeadora de venado. Muchísimas gracias a todos. Entonces nosotros nos despedimos, ella es Laura Variati, la chambeadora venado 2018 y recuerden, este es el segmento Etcétera Mundialista, un segmento especial que van a encontrar en todo este tiempo del mundial donde les vamos a presentar muchísimas cosas muy interesantes. Nosotros somos Etcétera. Tere Dijaré.